Paranoia 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 Cuando confías demasiado en tu pensación Será la oportunidad de que juegue con tu mente Toma posesión de tu imaginación Te encierra y no te atreves a que aparte de ella Te dice que todo es peligroso, toda la vida promesa y casa contigo Y te encierra para olvidarte todo el día 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 Paranoia 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 ¡Gracias! 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 Verd Vie! Todavía tiene el derecho! Me pido en cómo estar por un cuello sé. Yo soy dá boa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.